queda demostrado que a las mujeres el físico le atrae más que la personalidad no 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 el chico era majo y te lo rechazaron porque no le conocemos a la no existe la primera vista no no claro que pero no es nunca se han dado un beso la primera vez sí pero no como siempre uva bombón muñeca peluche exótica que tan buena quedan para nueve bocadillos como te llama julia julia madre mía jana soltera o con novio soltera soltera entera para siempre madre mía soltera soltera también virgen de los en carama de la pata mocha o que la cosa que tiempo ya tu soltera yo de toda la vida toda la vida soltera pero bueno y qué es lo que pasa pues no sé que son muy tontos son tontos no encuentran nada ya madre mía ha buscado todo el amor y no lo encuentra está muy mal el mercado está mal el mercado madre mía y tú yo hace un mes y medio hace un mes y medio o sea que tiene un mes soltera y se puede durar tanto se puede durar tanto se soltera por una cosa y tú estás toda la vida yo sí ok pero soltera pero no sola yo no claro nunca sola bueno a veces y tú yo yo ahora mismo sola pero he estado ahora está cerca el verano soltera pero no sola ok en verano como se la están pasando usted en verano ahora yo genial porque increíble el calorcito la gente no sé pero pero tiene alguien con quien abrazar o no tenía tenía si en nueva york ahora no se fue ya no no amores de lejos amores de lejos no felices los cuatro no funciona latino europeo americano americano te gustan los americanos te gusta la visa madre mía y tú europeos europeos dicen por ahí no lo digo yo que la mujer que pruebo latino no vuelve a mirar un español no sé no sé habrá que probar nunca probado no porque la parte que más te gusta tu cuerpo no sé no sé y unos ojos precios gracias porque ella se parece a mi siguiente novia ok una cosa una cosa hay mucha gente yo te libre mucha mucha vaca tu prototipo de chico en morenos ojos verdes ok moreno o verde por español madre mía bueno castaños castaños ojos verdes tiene que tener el tipo dinero para estar contigo y para ti rubios altos ojos azules estudiando rubio altos azules pero cristian pero cristian pero simpáticos y graciosos pero cristian oh dios mío crita en día en su estilo de mira una cosa la infidelidad se devuelve o se perdona se devuelve se devuelve madre mía no se perdona no se perdona o te vas o no sé pero no tuviste la devuelve sí ninguna de las dos tu compañera tú que hace compañera tú que hace patricia de tu casa martín a martín a la ojo lindo señor la que yo le dije que se veía bien martín a la infidelidad tú la devuelve la perdona pues ninguna de las dos se deja ya está eso se olvida le tachas justo tú estás soltera ahora o tienes novio yo estoy soltera madre mía pero felizmente felizmente soltera madre mía dios mío es que a mí me suena como complicado que las mujeres digan que estoy soltera pero feliz muy bien de fiesta con las amigas y ya claro yo tengo mis amigas vale pero soltera pero no sola justo justo latido europeo latino europeo europeo pero tú estás con latido no no nunca no ni te llama la atención la parte que más te gusta de tu cuerpo no sé mis ojos siente tú ha hecho para acá siente tú que hay chicos que deberían cambiar y madurar si todos los de nuestra edad todos 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 ya quiero que quiera hablar quiero la 20 vaca vez que ya hay que hay mucho que no son no no se maneja como muchachos qué pasa con la madura de los chicos son los inmaduros vamos de categoría superior superior tú tienes novio no que va o sea andan cuatro mujeres solteras y de dónde son ustedes de aquí bueno de madrid pero no de torre lodonés ok cuatro solteras aquí y no están el novio ni nada no 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 hay chicos por ahí que lamentablemente no quieren una relación pero juegan con el corazón de la mujer que tú le dices madre mía pero dicen que todas las chicas mienten también sinceramente no tú nunca mentido yo no pero yo no y tú ha mentido si no eres tú de la chica de que yo no hablo con nadie tiene guasa lleno no 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 igual que no todas las chicas mienten no todos los chicos mienten pero la mayoría la mayoría de maduros y tú y tú te digo por los latinos por los europeos yo europeos de momento ustedes no están en latinos pero ustedes no están en chicos latinos ni nada depende que europeos madre mía pero que post line que duro de verdad de verdad europeos muy feos y latinos muy feos y europeos muy guapos y latinos muy guapos madre mía adiós a la cámara tele 5 ok una cosa entonces el físico es muy importante para ti no 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 ella dice que no quiere chico feo a ver a ver de frente porque se de frente aquí no es realidad es que el físico es objetivo a ver si el chico es feo pero te trata bien mejor que un guapo entonces te parece guapo entonces te parece guapo a vale la visión hacia él cambia madre mía o sea el tipo pues un ogro pero sí 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 ya te lo digo ya que sí usted usted considera que el chico es lindo es sí a ver si es lindo me gustan los patines con todo y patines madre mía con patines de todo madre mía ponte de frente aquí tú considera que las chicas son lindas pues si tú estás mirando mucho cuál es la que te gusta de todo la verdad son iguales todos sí para mí son iguales son iguales todos sí pero son lindas pero son lindas sí pero no son diferentes todas personas iguales de que porque hacen lo mismo engañan todas mienten todas no algunas pero ellas son iguales todas esta y esta son iguales mienten sí sí quién sabe ay mi madre o que hay una cosa que que lo que más te gusta tiene una chica que sea fiel cariñosa que trata a su novio como un rey y el novio como reina y tú la trata así por ejemplo si tú eres soltero madre mía va a crecer el amor aquí hay dios mío eres soltero sí cuál cuál de datos de todas las chicas te llama la atención a ver mi atención a ver depende de tu punto de vista primera vista cuál a ver cuál a ver estamos en cámara está bien ok él te llama la atención no es mi tipo pero madre mía murió un soldado pero lo acribillaron compañero ella lo que dice que es mejor ponerte en la zona frame de amigos que tenerte como novia eso es lo que se dice madre madre mía te pusieron la presión pero por lo menos lo para ti no lo tiene bien la vacío de mucha gracia chica queda demostrado que a las mujeres el físico le atrae más que la personalidad no 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 el chico era majo y te lo rechazaron porque no le conocemos a la no existe la primera vista no no claro que sí no hay chico de todo lo que dice guau qué guau pero no es nunca send a un beso la primera vez sí pero no es bueno pero es distinto no ha sido porque yo no me enamoro de un tío al que voy a besar por la cara de fiesta y no 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 me pareció lo conocido por ahí y te gustó el chico que sí pero te parece atractivo te parece guapo te atrae pero no hablas madre mía o sea que yo un proceso que tiempo para usted debería ser prudente para el primer beso la intención del chico son la intención del chico de borracho y una vez y una chica también bueno ella es sincera bueno si te rai martina entonces me voy a callar entonces no 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 es un pan de dios quieren dejar su cuenta chica para que la siga vale si quieres si quieres si quieren son conscientes que este vídeo va para las redes para para ti no quiere dar tu cuenta pero si me dan el permiso para subirlo si quiere dejarlo si quiere y youtube y eso sí si quieren dejar su cuenta le van a seguir si quieren julia barra baja s dt vzz madre mía no no yo no yo ari rp r a etc madre mía síguenle ahí yo hana con j y 2 es que no me se me insta pero si la sigue si la siguen a ella iba a aparecer ya bla 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 punto 0 8 no punto 8 por el encuentro sí madre mía tú no quiere dejar pero tu día martina martina martín fácilmente busca agregan a ella y busca martina y te encuentras